La próxima nota, las próximas imágenes, las presentamos desde el Teatro de la Ciudad, ubicado en Pasaje Villanueva, 1470. Enmarcado en el ciclo denominado Talentos, producido por Carlos Stegelman, se está llevando a cabo en el Teatro de la Ciudad todos los viernes del mes de junio la presentación de jóvenes valores que bien merecen ser aplaudidos de pie. Estas imágenes muestran a Juliana Gallipoliti, una joven correntina de 15 años, presentando su disco Seré Yo, una voz muy particular que avanza a paso firme en el mundo de la música pop. Desde muy chica comenzó a cantar y hoy todos sus sueños están puestos en la música, con mucha fuerza y sobrado talento que le permitió entrar de lleno al mundo del canto que tanto le apasiona. Ya han hecho su actuación en el escenario de Pasaje Villanueva, 1470, Pedro Antonio, cuya actuación compartimos en el programa anterior, Juliana Gallipoliti, que la está disfrutando, y ayer viernes 19 hizo lo propio Franco Perroni. El 26 será el turno de Agustín Monzón y el 3 de julio de Belén Jantus. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!